Hemos estado platicando con usted, incluso el análisis inicial tuvo que ver con la narcopolítica, lo que pasa en San Luis, lo que pasa en Nuevo León, lo que pasa en Sinaloa, por supuesto, en varios puntos de la República Mexicana. Y para profundizarse, encuentra con nosotros el periodista independiente Silver Mesa, a quien le agradezco profundamente que nos acompañe. Hola, Silver, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Igualmente, Silver. La narcopolítica, escuchábamos a Silvano Aureola, es decir, con la victoria de Morena, regresa a la narcopolítica. Silver, ¿alguna vez ha ido la narcopolítica de las entidades de nuestro país? Pues esa es una muy buena pregunta, Jesús. Yo que soy sinaloense y te puedo comentar que ese ha sido el tema que hemos mencionado durante muchos años y prácticamente lo hemos dicho, lo hemos publicado en medios y las autoridades y la clase política mexicana ha prestado oídos oídos sordos a la temática. Por eso me sorprende mucho que después de tanto tiempo que hemos hablado del tema y que no han querido reconocer la problemática, ni los partidos antes dominantes, que eran el PRI, el PAN y el PRD, pues ahora ya se den cuenta que existe la narcopolítica. Y es algo que sí, sí me extraña mucho que de repente Silvano Aureoles, por ejemplo, hable de que hubo una operación electoral de parte del crimen como si no hubiera existido en Michoacán el crimen organizado y como si el crimen organizado en Michoacán hubiera respetado a políticos, gobernantes, hubiera respetado las elecciones, cuando sabemos que esto nunca ha sido así. Y con esto, Jesús, quiero dejar muy en claro que no quiero que se crea que estoy minimizando lo que pasó en el proceso electoral pasado, de este 6 de junio que acabamos de pasar. Claro que fue algo bastante grave, claro que ha habido interferencia del crimen organizado en diversas zonas del país para beneficiar a un candidato partido político de su predilección, incluyendo a Morena, pero también incluyendo a otros partidos como el PRI o el PAN, para ser muy claros. Y esa es la revisión que yo he podido hacer y con base en la experiencia que tengo de reportear varias zonas del país. Sin embargo, lo que no me parece correcto es que se nos quiera vender el discurso de que el narcotráfico empezó a incidir en elecciones ahora en esta elección del 2021. Me parece que eso es una mentira que no me parece correcta de parte de los partidos PRI PAN y PRD. Es un chantaje si nos centramos en el caso de Michoacán. ¿Es un chantaje por parte de Silvano Aureoles? A final de cuentas, pierde, llega a Morena y se le está amenazando incluso con la cárcel. Bueno, es que Silvano Aureoles hizo todo lo posible para que no ganara Morena en Michoacán. Trató de, por todos los medios posibles, de que ganara su candidato. Sin embargo, perdió. Y sí llama la atención que ahora habla de un narcopartido, que Morena es un narcopartido, habla incluso de que tiene información sobre desvíos de Marcelo Ebrard en la línea 12 y definitivamente lo que tiene que hacer Silvano es denunciar ante las autoridades los dos hechos, porque si tiene elementos para denunciarlo, que lo haga y es su obligación, no nada más es su derecho, es su obligación. Sin embargo, efectivamente, Jesús, parece que ahora que perdió las elecciones y que el gobernador electo no quiere sentarse a platicar con él, es decir, a negociar con él, empezó a hacer denuncias por diversos medios de comunicación y la verdad es que se le ve asustado a Silvano Aureoles. Se le ve asustado y yo creo que sí tiene mucho de qué estar asustado, porque si el gobierno entrante hace una investigación profunda, van a encontrar bastante corrupción que se ha denunciado a través de diversos medios, como en obra pública, por ejemplo, y seguramente Silvano tiene mucho temor a seguir los pasos de César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borges, Roberto Sandoval, entre otros servidores públicos, funcionarios y exgobernadores, pues que están en la cuerda floja o ya en un claro proceso o sentencia. Oye, Silver, este fenómeno, por ejemplo, de Silvano, ¿se puede dar en otras entidades? Por ejemplo, el caso de Nuevo León, aún y cuando no gana Morena, gana el caso de Samuel García, al que han señalado que su familia tiene vínculos con el narco, pero que tendría un cierto enfrentamiento o diferencias con este, con el famoso Bronco, y eso pasa de repente con otras entidades. Tú que eres sinaloense, ¿qué pasa también en Sinaloa con este escenario? Sí, mira, yo lo que he detectado en Jesús e incluso he publicado ya dos textos sobre el tema, uno en el periódico El Sur, otro en el Washington Post, que el narcotráfico lo que hace es que opera de una manera más quirúrgica de lo que nos podemos imaginar. Uno está acostumbrado a hablar de, por ejemplo, del cártel de Sinaloa como un todo, cuando realmente sí es cierto que tienen ciertos mandos predominantes, pero también las células hacen trabajos localizados, trabajos territoriales. Yo te puedo decir que tuve información de que un grupo del narcotráfico apoyaba a dos partidos en un municipio de acá de Sinaloa y otro grupo del narcotráfico apoyaba a otros dos partidos en el mismo municipio. Entonces empezamos a ver que esto sucede y no sucede nada más en lugares como Sinaloa. A ver, yo me pregunto si el narcotráfico no actuó electoralmente en Durango, donde predomina el pan, en Guanajuato, donde predomina el pan, en Chihuahua, donde predominó el pan. En esos estados no hay narcotráfico según el pan y la alianza opositora al gobierno. Claro que hay narcotráfico y claro que operan en las elecciones. Por eso me parece que de repente que este grupo político de repente descubra que el crimen organizado opera en las elecciones. La verdad es que me parece una desvergüenza de lo que ha sido toda la historia de estos partidos y sus ligas con el crimen organizado. Te van unos ejemplos. En Sinaloa, la exdiputada Lucero Sánchez, expareja sentimental de Joaquín Guzmán Loera, fue candidata por el Partido Acción Nacional. Y cuando ella fue candidata, el resto de los candidatos y candidatas de COSALA, el municipio donde ella estaba compitiendo, dijeron todo mundo bájese, que no le hagan sombra, porque nos puede ir muy mal. Entonces trataron de los competidores fuertes de no subirse al ring. En la elección pasada de 2018, en el municipio de San Ignacio, es un municipio serrano de Sinaloa, un reportero de una radio local que se llama Línea Directa, pudo documentar que en la cabecera municipal de San Ignacio estaban presionando a las personas con armas para que votaran por el PRI. Y el reportero lo documentó y al reportero lo amenazaron y tuvo que salir de ahí bajo medidas de protección. Es decir, que nos vengan a decir que la narcopolítica o que el narco en la operación electoral acaba de empezar con Morena o con el proceso electoral 2021, creo que eso es una burla a la razón y a la inteligencia de la ciudadanía. Y por eso es que la verdad a mí sí me molesta, porque nosotros lo venimos denunciando desde hace mucho. Y esto no quiere decir que a Morena no le haya beneficiado acciones del crimen organizado. Claro que sí, sí sucedió y sí lo registramos. Pero lo que no es correcto es que vengan a decir que esto acaba de iniciar. Totalmente de acuerdo, el señor Silver Mesa, periodista independiente. Silver, te agradezco mucho estos minutos para la octava. No, hombre, Jesús, muchas gracias por la invitación y estoy disponible cuando sirva de termines. Muchas gracias. Es un placer para mí estar en este espacio. Hombre, para nosotros tenerte, Silver, fuerte abrazo. Abrazo. Hacemos una pausa, no se vaya. Regresamos, por supuesto, con mucho más Radio Televisión e Internet. Hacemos un momento.